Hola amigos, esto es Cocina el Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a preparar un agua de manzana con piña y apio, van a ver que rica. Lo único que necesitamos hoy es un litro y medio de agua, un cuarto de taza, puede ser miel de agave que estoy usando yo, o puede ser miel de abeja, o un cuarto de taza de azúcar, o endulzante artificial, o de lo que quieran. Pero lleva un cuarto de taza. También dos ramitas de apio, estas las vamos a lavar muy bien nada más con agua y jabón y las dejamos escurrir, estas ya están lavaditas. Dos rebanadas de piña, esta es fresca, no es en almíbar ni nada, son dos rebanadas recién cortadas y una manzanita que ven aquí. Les voy a comentar cómo hacerle para quitarle el centro fibroso a la piña. Hay gente que se lo deja, a mí lo que me sucede con el centro fibroso es que mezcala la lengua. Y también me irrita el estómago cuando me lo tomo molido. Entonces, yo lo que hago es cortar con un vasito tequilero. Marco aquí y ya nada más le quito el ombliguito. Ya nada más le quito el ombliguito y ya esta parte es la que voy a descartar porque esa es la parte fibrosa. Vamos a colocar la piña en la jarra de la licuadora sin los centros. Vamos a agregar aquí un poquito de agua. Como media jarra. Al apio nada más le vamos a cortar la parte de arriba de las ramitas, lo cortamos en trozos pequeños. Y este pedacito duro del final también lo quitamos, lo vamos a agregar aquí. Y ahora la manzana, lo único que tenemos que hacer es retirarle el centro. Entonces, pues hay varias opciones. Lo que podemos hacer es cortar como una parte de la manzana. Este cachetito vamos a decirlo. Cortamos el otro cachetito. Hay que tener cuidado de quitar esta parte del centro cuando, por ejemplo, aquí se me fue las semillas. Esta parte la quitamos. Las semillas y como la cascarita dura que tienen ahí al lado. Yo la voy a moler con todo y cáscara. Tiene muchas vitaminas, pero si quieren, pues pueden molerla sin la cáscara también. Y aquí vamos a agregar el azúcar o el endulzante. Enseguida vamos a regresar este jugo. Lo pueden colar. Yo lo voy a utilizar así el agua ya molida con todo y la fibra. A ver si nos alcanza a caber. Y si no, pues la diluimos en dos jarras. Vamos a ver qué tal. Me van a quedar bigotes de piña. Deliciosa. Verdaderamente muy rica. Se la recomiendo mucho. Y con la sed que traigo, mejor. Gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.